¡Muy, pero muy buenas noches! Bienvenidos a Palabra del EUCO, este programa de política pero sin políticos, con ideas. Y además un programa muy especial porque hoy vamos a poder entrevistar y escuchar las opiniones de quien yo creo es el periodista más importante de la Argentina, estoy hablando de Jorge Lanata. Además es el periodista más odiado y más temido por el kirrarismo, hablar de Alberto, del juicio oral, por supuesto, es un día histórico. Después, obviamente, que vamos a desarrollar en mi columna todo lo que tiene que ver con este día histórico para aquellos que luchan contra los ladrones de Estado y contra la impunidad. Eso va a ser en instantes. Sin lugar a dudas, el aporte de nuestros columnistas de todos los martes, Adrián Amado, muy buenas noches, se va a referir a cuál ha sido el impacto que tuvo la bomba política y periodística del anuncio de Cristina. De qué manera impactó desde el punto de vista periodístico y en las redes sociales también. El profesor Martín Tetá, sin duda, muy buenas noches. Hola, Feo. Bueno, hay una vuelta económica, una cara económica de todo esto, de lo que ocurre en estos días con los mercados pero de lo que se viene si llega a ganar Alberto Fernández y Cristina. Y el licenciado Federico Andacazzi, muy buenas noches. Va a tratar de descubrir qué hay en la cabeza de Cristina, en su psiquis, cómo es que toma las decisiones. Pero ahora yo les decía que en este mano a mano con Jorge Lanata va a haber varios títulos muy fuertes que seguramente van a rebotar en las redes sociales y también en los portales de noticias. Simplemente le anticipo a algunos. Dice, yo quisiera que Cristina estuviese presa, pero me parece difícil. Si ella llega al poder, va a dejar presos a algunos de los que estaban ahí. No te extrañen que Julio David o Lázaro queden presos aunque ella llegue a la vicepresidencia de la nación. Es que Cristina ha sido muy cruel con sus aliados toda su vida. Mire, respecto al rol de Máximo Kirchner y de Florencia, dice Jorge Lanata, ni siquiera los chorros meten a esos negociados y en esos delitos a sus propios hijos y esta gente lo ha hecho. Luego, básicamente plantea que nadie que estuviese ganando la elección se baja. Cree que Cristina se dio cuenta que no ganaba la elección y por eso se bajó del primer lugar y lo dejó a su testaferro político, a Alberto Fernández. Y por supuesto, habla de qué es lo que puede pasar con la Habania, con la posibilidad de Margarita Stolbic, ese espacio político. Dice la Habania, dice, perdón, Jorge Lanata sostiene que es probable que ese espacio le saque más votos a Mauricio Macri que al propio fórmula del kirchnerismo barra peronismo. La imagen negativa de Macri es muy baja, la imagen negativa de Macri es muy alta y la imagen positiva es muy baja. Todo eso lo dice Jorge Lanata en este mano a mano en palabra de Leuco. Bueno, hoy realmente es un día histórico y tenemos la gran posibilidad de charlar y de conocer la opinión de Jorge Lanata. Primero, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Bueno, hoy fue un día histórico desde lo judicial, más allá de lo que pase, la primera vez que Cristina se sentó en el banquillo de los acusados. ¿Vos qué sentiste? ¿Vos creés que hay alguna posibilidad? ¿Imaginás a Cristina presa en algún momento? No digo por esta causa, que todavía falta mucho, pero imagínás. Ahí hay que aclarar lo que uno quiere y lo que uno piensa. Bueno, bueno. Yo querría que sí, que estuviera presa, me parece bastante difícil. De hecho, este domingo nosotros en PPD vamos a contar el plan de impunidad de Cristina y cuáles son los detalles. Pero, a ver, te cuento una sensación de hoy a la mañana que yo la comenté en la radio. Yo decía que estaba viendo la televisión, ahí viste que tenemos en la radio los monitores, y me daba la impresión de ver blanco y negro, porque era de vuelta a todos, de vuelta a Parrilli, de vuelta a Dorio, de vuelta y otros y otros y otros. Y de vuelta también las concesiones a Cristina, porque Cristina tendría que haber estado sentada delante y la sentaron atrás, y esto fue un pedido de ella, que no entiendo por qué la justicia la aceptó. Llevó 126 invitados, como si fuera una fiesta de 15. O sea que en realidad... No, y además armó la escenografía con Estela Carlotto y Tati Almeida. Armó la escenografía... Para que ella pareciera como respaldada por ella, ¿no? Y en realidad los argumentos que da son bastante insólitos, porque la causa de Fariña no tiene nada que ver con esta causa. Esto es otra historia, esto es una investigación que hizo Iguacel sobre las obras en construcción en Santa Cruz, o las obras que nunca se hicieron. Entonces, digamos, están como confundiendo todo y hablando de presos políticos, lo cual es realmente bastante siniestro. Si me lo imagino presa, hasta hoy ningún presidente fue preso. Menem un ratito... Un tiempo Menem, claro. Sí, en la quinta de Gostanian. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Sí. Me acuerdo que habíamos pasado en el viejo día de imágenes de un mozo llevándole canapés en la detención de Menem con Gostanian. No la pasaba mal. Entonces, me da la impresión de que va a ser difícil. También creo, y no sería loco pensarlo, que si Cristina ganara, Cristina elegiría dejar a alguno de los que están ahí presos. A lo mejor De Vido, Lázaro, etcétera, se quedan adentro. De hecho, hoy no los saludó, no les miró, no les sostuvo la mirada. ¿Sabés qué me impresionó de los dos, tanto de Lázaro como de De Vido? Parecen presos. Parecen presos. Viste que es difícil de explicar, pero estaban vestidos como presos, estaban con actitud de presos. Debe ser muy difícil cuando se cierra la puerta y nadie más te llama. No que fue lo que, por otro lado, quebró al contador. El contador, en el fondo yo decía, en broma pero en serio, pedía amor, no pedía plata. Quería que nos puedan visitar, que un domingo a alguien le mandaron la torta, alguna cosa. Y al final terminó hablando por eso, por despecho, para decirlo de algún modo. Cristina ha sido muy cruel con sus aliados de toda la vida, porque... Muy maltratadora con su propia gente. Sí, claro. Muy cruel, realmente muy cruel. Estaba pensando que... Bueno, en el caso que vos planteás de Víctor Manzanares, uno de los testimonios más importantes... Sí, claro. Vos lo comparabas con Menem, y la verdad, al lado de Menem, Menem ha sido un nene de pecho, en el sentido que este ha sido un sistema feroz, aceitado... Acá hubo una matriz de corrupción que fue insólita en la Argentina. Menem te pedía el 20, el 30, el 40% de Coima. Los generalistas participaban de las empresas. O sea, tenían un tipo de corrupción mucho más estable, porque formaban parte del directorio, o pedían el 10% de una empresa, o lo que fuera. Pasaban a cobrar, cuando no estaban adentro del directorio, todos los meses. Esto alguna vez me lo contó la dueña de una autopista que finalmente se hartó, vendió y se fue a Brasil. Y me dijo así textualmente, le pedían una bolsa de consorcio con euros. Con euros. Y un día se cansó de la bolsa de consorcio con euros, viste, y vendió todo. Ese tipo de corrupción estructural yo de casualidad una vez la encontré, ¿sabes dónde? En la Italia de Mussolini. Un día me pongo a leer un libro sobre Mussolini, y Mussolini empezó así. Empezó cooptando parte de las empresas, que si lo pensás, es una manera de tener poder a largo plazo. Claro, permanente, más allá de las elecciones, si es que hay elecciones. Es muy claro, exacto, exacto. Es como una cosa corporativa, yo no sé si los guineitas sabían lo de Mussolini o no, realmente no tengo idea. Pero era así, históricamente, por lo menos que yo sepa, la única vez que algo así pasó fue en la época de Mussolini. Jorge, ¿y por qué crees o por qué querés que Cristina esté presa? A ver, yo creo en las notas que hicimos, y nosotros tuvimos, por un lado, la suerte, en realidad la suerte de dar malas noticias, pero que gran parte de las causas que están en este momento en tribunales fueron descubiertas por PPT. Obviamente sabemos que lo que contamos es verdad, o sea, yo no puedo creer en ninguno de los argumentos de ellos, porque sé en efecto lo que pasó. Lo que pasa es que también la gente está adormecida con eso, ¿no? Porque, mira, yo nunca, por ejemplo, en el caso de la ruta del dinero K, nunca en toda mi carrera yo di una nota con tantas pruebas, nunca. Mostramos incluso a los tipos robándose las pruebas, yo no sé si vos te acordás, tomado de las cámaras de seguridad, los tipos que salían con los carritos de supermercado, con las computadoras adentro. Una cosa, o sea, mostramos a los tipos contando plata en la rosadita, fue una vergüenza. Bueno, y después de eso todavía hay gente que duda, hay gente que, hasta periodistas, hay periodistas que te dicen, bueno, pero eso es alimentar la grieta. No entiendo de qué grieta estamos hablando. No, es un periodista, es un fanático kirchnerista. Obvio, pero ahí vos sabés que es interesante mencionar eso por lo siguiente. Yo no tengo ninguna grieta ideológica con el kirchnerismo. Mi discusión no es qué quieren hacer con la economía. Mi discusión es que si robaron tienen que ir presos. Eso no es una grieta. La grieta, como se puede entender, tiene que ver con discutamos qué país queremos, discutamos... Ahí, ok, puede haber diferencias, pero a mí qué me importa, digamos, no. Eso nunca me molestó. Ahora, cuando a mí me consta que los tipos robaron, y bueno, sigue ahí, la grieta no es penal. Recién hablabas de algunos periodistas o alguna gente que todavía no cree. ¿Por qué crees que no creen? Mirá, yo siempre digo que saber a uno lo hace responsable. Siempre es mejor saber. Porque a partir de ahí vos tenés que hacer algo. Vos ya después no podés decir, yo no sabía. Y esto fue igual con la dictadura o con tantas otras cosas. Yo lo que creo es que la gente no quiere reconocer que sabía, no quiere reconocer las cosas frente a las cuales no hizo nada. ¿Me entendés? Entonces, bueno, es más fácil discutirlo y no traicionar la imagen que ellos tienen de sí mismos. ¿Me entendés? Sí, vos crees que, digamos, Julio De Vido o Lázaro en algún momento van a seguir el mismo camino de Manzanares que en algún momento se van a sentir así. Pucha, nosotros robamos, pero robamos para la corona. Y la corona no nos da una mano, no nos cuida, no nos contiene. Son dos casos muy particulares. De Vido tiene una convicción muy férrea de no traicionar a su amigo y Lázaro también. Yo no los veo... Más a Néstor que a él, decís. No, no, a su amigo. No, 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 no tiene que ver con ella. A ella la detestan. Claro, claro. Pero el tema ahí es no traicionar al amigo muerto, digamos, ¿no? Claro, claro. Y realmente creo que Lázaro tampoco. Siempre es importante aclarar, Lázaro ni siquiera era su socio, era su empleado. Era su empleado, claro. O su socio era Ferreira. Pero Lázaro era su empleado directamente y no lo va a traicionar, no creo que lo traiciona. A mí la única duda que me queda es el tema de los hijos. Hay uno de los hijos que prácticamente ha declarado contra su padre. Y meto el tema de Florencia también. Este domingo, Eduardo Van der Coe publicó en Clarín. Que estaba mal de salud, ¿no? Que Florencia pesa menos de 40. Sí, están diciendo eso en Eduardo. Hay una situación que es conmovedora para cualquier padre. Y yo no sé si eso también nos afecta a la hora de tomar decisiones en el tema de quebrarse o no, contar o no lo que saben de la corrupción. En el caso de Lázaro Báez, en el caso de Cristina, en el tema de haberse corrido del lugar de la presidencia. Mirá, hay una cosa con los hijos que me parece que es importante comentar. Ni siquiera los chorros meten a los hijos en su empresa. Un chorro común no mete al hijo en la empresa. Le quiere pagar el colegio. Quiere que entre a la facultad. O sea, lo quiere ayudar, ¿me entendés? Cualquier chorro común. Estos tipos pusieron a los hijos en la empresa. Eso es una locura, ¿me entendés? Porque por más que se sintieran impunes, tienen que pensar que en algún momento esto se iba a cortar. Esto podía salir mal. ¿Cómo le vas a dar a tu hijo 5 millones de dólares para que lo deposite en la caja de seguridad? Anda vos, mandá a alguien. Pero no se lo des a tu hijo. Es muy fuerte lo de los hijos. Realmente fueron muy responsables con los hijos. Si se van a quebrar o no los hijos, realmente no lo sé. Tengo la misma versión que vos, que publicaban los diarios que Florencia está mal. Bueno, esto me parece que hay que tratarlo con respeto. Es una pobre chica que obviamente no... Además el propio Víctor Mazzalera dice que ella no tiene nada que ver. No, 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 la quiero confirmar. Bueno, claro, pero sin duda es una víctima. En el caso de Máximo... Máximo manejó la empresa. Los hijos eran testas. Los hijos de Lázaro igual. Yo los conocí. No era el chico que vos digas, no, cero. Los entregó el propio padre. Y del tema político-electoral, ¿qué crees? Yo te digo, humilde, mi opinión, que yo me conversé con Diego, que digo, es menos de lo mismo. Creo que hoy la fórmula kirchnerista tiene menos atractivo electoral que hace 15 días cuando se pensaba que era Cristina. Tal vez me equivoco, es muy sujeto. Hay varias cosas ahí, me parece. Por un lado, nadie que estuviera por ganar se baja. Si Cristina hubiera estado segura de ganar, no se iba a bajar. ¿Qué sentido tiene? Yo creo que Cristina, por un lado, estaba convencida que le iba a costar el balotaje, que podía perder. Y hizo lo que hizo toda su vida, dobló la apuesta cuando está rinconada. ¿Qué hizo? Quiere ganar en primera vuelta. La idea de sumar al peronismo es ganar en primera vuelta. Y ahí, bueno, dependerá de lo que haga Massa. Si se presentan Lavagna, Stolvic, Ripschitz, etc., en realidad le quitan votos a Macri. No le quitan votos al peronismo. O sea, al revés, al peronismo le conviene esa división. Es loco, pero es así. Y a la vez, el gobierno también cree que le conviene la división, pero por motivos distintos, ¿no? Distintos, seguro. Si puede ganar el peronismo, así se une y con Massa adentro, y es probable que pueda ganar. No me parece un delirio. Ahora, haber visto hoy al pasado de vuelta tan presente, también me hace pensar, falta un tiempo para la campaña, si esto se sigue repitiendo, el desgaste del kirchnerismo va a ser grande y a lo mejor las cuentas se equilibran. Ahora, si yo veo las encuestas hoy, hoy me mandaban una, no me acuerdo qué facultad, la popularidad de Macri, la popularidad negativa, digamos, es altísima. La imagen negativa. La imagen negativa es un 70%. No está en un buen momento. Y lo que a mí más me preocupa del gobierno es que tampoco está haciendo nada. O sea, están como haciendo la plancha. Interpretaron que lo del sábado fue a su favor, y digamos, el gobierno no piensa sacar... No hace olas, no hace olas. No piensa sacar ningún conejo de la galera en un momento en el que yo creo que hace falta galera y hace falta conejo. Hace falta... Como hicieron ellos. Claro. Como hicieron los CA el sábado. Un voluntad, una sorpresa, una... Hay que ver qué. Tomar la iniciativa. Hay que ver qué. Claro, claro. Pero necesitan eso. No creo que eso pase por el plan Vidal, porque es cierto lo que Macri cree. Yo creo que el plan Vidal hubiera servido hace un año y medio, no ahora. Seguro. Ahora es tarde. Si ahora Macri reconoce... Señor, tu gesto de debilidad también. Si ahora Macri reconoce que pierde, no lo llevan ni café, ¿me entendés? Sería un vacío de poder muy fuerte. No puede cambiar la fórmula. Y Alberto Fernández, ¿tuviste relación... Es un hombre que habla off the record con muchos periodistas todavía, incluso periodistas que son muy críticos de Cristina? Sí, no lo vi como fuente. Yo lo vi una vez, que en una circunstancia horrible, cuando me echaron de América. En realidad, un día en América, esto yo ya lo conté al aire, pero lo vuelvo a contar porque es divertido. Un día, Ávila, que era en ese momento el Junio de América, me dice, mira, antes de firmar el contrato del año que viene, andá a volver a la Casa de Gobierno. ¿Es como? Fui porque digo, ¿qué es esto? Yo ya lo había visto a Néstor en un par de oportunidades. Néstor era un tipo muy simpático, muy entrador, ¿qué sé yo? Ah, y de esa vez que lo había visto a Néstor, también lo había visto a Alberto, porque tenía en el despacho uno al lado del otro. Bueno, cuestión que llego a Casa de Gobierno, me siento, estaba Néstor, Alberto Fernández, ¿te acordás del vocero mudo Miguel Núñez? Sí, Miguel Núñez. Y yo. Le digo a Néstor, me dice Ávila que venga a preguntar. Bueno, este Ávila es un hijo de puta, dice Néstor, no sé qué, no sé qué, nosotros no tenemos ningún problema con vos, hacé lo que quieras, no entiendo para qué venís, no sé qué. Alberto me dice, yo le digo a Alberto, ¿por qué no lo llamás? Miro la hora, era las 7 de la tarde, digo, mira, capaz todavía está en el canal, llamalo y decile que está todo bien. Y me dice, no, no, ahora no, porque no sé qué. Bueno, no lo llamó. Al día siguiente me levantan al contrato, me llama Alberto y me ofrece trabajar en el canal 7, en el canal 7. Mamá, me... Y digo, Alberto, yo no trabajo para el Estado, no quiero trabajar para el Estado, el Estado tiene cosas mejores para hacer que pagarme a mí, o sea, no tiene sentido. Ella fue una vez que lo vi, no lo vi mucho como fuente. En un momento cuando estábamos con el diario Crítica, le pedimos algunas columnas, él escribió, pero bueno, lo que más a uno le asombra a Alberto es el contraste de que hasta hace 15 minutos, no es un problema. Él ahora se blanquea en las notas diciendo, yo he tenido diferencias. No eran diferencias. No, eran brutalidades que decían. Eran brutalidades del fondo. Ahora, mira, en los últimos minutos la propia AMIA ha pedido que vaya a declarar a Alberto Fernández, que amplíe su declaración producto de que a Nelson Castro en una entrevista prácticamente le dijo lo mismo que sostienen Waldo Wolf y todos los dirigentes, digamos, anti-quirreristas respecto de lo que pasó con Irán y con Nisman, que hubo un claro encubrimiento y Alberto la acusa a Cristina de haber hecho la operación para encubrir lo de la AMIA, ¿no? Así que... Es increíble. Es cierto que la gente tiene una memoria muy endeble, pero los tipos se manejan con una impunidad realmente increíble porque creen que no hay grabaciones, que no hay archivo, que no hay nada, ¿no? Estaba pensando, este domingo recién me anticipaste algo, 22 horas, vuelve PPT, hay dos cosas. Primero, de parte de la gente que no la quiere a Cristina, bueno, vos sos una suerte de gran gigante que les has ayudado a frenar al chavismo, digamos, y frenar en la Argentina. Y del lado del kirchnerismo, ¿te sentís el periodista más odiado, el periodista que obviamente identifica como el enemigo? A ver, pasa una cosa con eso. Bueno, yo suponente me cruzo por día, qué sé, 50 personas. De las 50, dos me putean y 48 me tratan bien. Sí. Me dicen gracias, me dicen genio. Entonces, no me preocupa el tema. También es cierto que nadie, que cuando alguien no te banca capaz no te lo dice. O sea que realmente no lo sé. Yo lo que siento en la calle es que estoy en mi casa. Claro. O sea que no me va a pasar nada malo nunca, ¿viste? Tengo esta sensación. Me odian los K, y sí, no les caigo bien a los K, obviamente. Pero no es una cosa que a mí me hagan notar, digamos. No, yo no lo vivo como algo... ¿Como algo cotidiano? No, no, para nada. ¿Qué sentís frente a gente que ha trabajado al lado tuyo, se ha formado al lado tuyo y que de pronto se han acercado muchísimo? Estoy pensando, no sé, nombro uno nomás porque prácticamente está fuera. Tenemos que Adrián Paenza. Pero en general hay varias personas que trabajaron a tu lado. El propio Romero. Gente que hoy son como conductores del otro lado y que apuntan. Bueno, eso tiene que ver con la propia grieta real, ¿no? Es muy fuerte lo que nos pasó. En realidad lo que nos pasó, también hay que decirlo, fue deliberado. O sea, digamos, el kirchnerismo basado filosóficamente en el tema de crear un enemigo interno, armó esta grieta, digamos. Y después ya no había vuelta porque ya cada uno era peor que el otro. Y también hay un antikirchnerismo que es insoportable. Y es todo como una locura. A mí lo que me pasa con eso es, me da tristeza. Porque hay gente muy inteligente que yo no puedo creer cómo cree en los K. Tanta negación frente a la corrupción. Claro, frente a la corrupción también, digo, tipos experimentados, tipos que conocen de política. En algunos casos yo creo, si lo veo por una cuestión generacional, yo creo que los K tomaron toda una generación que sería como la posterior a la mía, de gente que sentía que si no se subían al tren se les iba para siempre. Y que se subieron y que prefirieron mirar para otro lado. Después hay tipos que lo han hecho por convicción, eso a mí me parece respetable. Y también hay muchos tipos que lo han hecho con interés. O sea, yo he visto chicos de estos pibes, como vos decís, en la televisión, ganando sueldos que no ganarían nunca si no hubieran sido gastos. Entonces eso también está. O sea, es como una mezcla. Ojo, no te digo todos están comprados. No, no, no. Digo, en muchos casos sí tuvo que ver. Sí, sí tuvo que ver. Sí, sin duda. Porque no sé, los conozco profesionalmente, sé hasta donde dan, ¿me entiendes? Había mucha gente, varios puestos más arriba. Que ahora están sin laburo, porque aparte una vez que empieza la vida real, esa gente se queda sin laburo, ¿me entiendes? Sí, es así. Escuché mucho en estos últimos días en distintos ámbitos, no digo que sea algo que la gente vaya a cumplir, pero escuché varias veces distintas actividades que decían, no, si gano otra vez y vuelve, Cristina, yo me voy del país. Yo me voy de la Argentina, el país no sirve, la gente banca la corrupción. ¿Vos te pensás, vos te creés que te tendrías que ir de la Argentina? Mirá, yo soy muy argentino, en lo malo y en lo bueno. Soy improvisado, soy melancólico, soy re argentino. Yo en distintas épocas he vivido afuera, no me gusta vivir afuera, porque no me gusta ser sudaca en ningún lugar, y nunca dejas de serlo, por mejor que te vayas. Seguro. Yo creo que irse es de alguna manera fracasar. Y yo me quedo acá, yo no le quiero, digo, más allá de eso, no hay que dejar del país a los hijos de puna. Hay que quedarse y defenderlo lo que se pueda, pero no me parece bien si las cosas no están bien irse, es al revés. Si las cosas no están bien hay que quedarse, para ver cómo hacemos para que vuelva a estar bien más adelante. Digamos, cuando en una familia las cosas están mal, vos no te vas. No, por supuesto. Pues te quedás a dar una mano. Y bueno, yo creo que sí es lo que hay que hacer. A mí me parece que hay que quedarse. Comparto, pero también pienso en tanto venezolano, por ejemplo, que hoy van a robar los 5 millones de venezolanos que se van a ir del país, han cerrado 60 diarios, hay 37 periodistas presos, ojalá no lleguemos nunca a eso, pero hay algunos dentro del kirchnerismo que tienen esa imagen de Chávez como para seguir ese camino. El kirchnerismo ha vuelto con la idea de que nos quedamos cortos. Bueno, muchos hablan ya de la reforma constitucional, incluido Zaffaroni. Yardinelli dijo esta brutalidad de disolver el poder judicial, que tampoco nadie se ha ido a decir no, que quede la justicia como un órgano administrativo del Ejecutivo. No, Zaffaroni lo apoyó ayer. Zaffaroni lo apoyó. Se viene un kirchnerismo punk, digamos. Se viene una versión heavy del kirchnerismo. Y pensar, es muy ingenuo de parte de ellos pensar que la figura de Alberto puede disipar eso, porque aparte el propio Alberto entró en su nuevo cargo marcando jueces. O sea, y no fue hace 10 años, fue hace 15 minutos. O sea, pensar que Alberto es moderado solo porque es un operador, me parece que no tiene muchos hideros. Ahora, aún así, ponele que viene el kirchnerismo punk. Y bueno, quedémonos para informar sobre el kirchnerismo punk hasta que podamos. Y después veamos. Pero la actitud de, ah, me voy, es como cuando ganan los comunistas me voy al campo. Viste, nada, qué sé yo. Cada uno, yo no soy quien para darle consejos a nadie, cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. Ahora, no hay que irse, hay que quedarse. Hay que quedarse y tratar de que ellos se vayan, no nosotros. Estaba pensando que a través de Página 12 y de aquellos avisos que publicabas respecto de los desaparecidos, fuiste uno de los que más trabajó en la búsqueda de los desaparecidos en la defensa de los derechos humanos. Cuando ves ahora, hoy, hoy, a Eve de Bonafine, a Estela Carlotto, respaldando a Cristina en un todo. Cuando lo ves a alguien como Horacio Berbisky, siendo una especie de jefe de operaciones de inteligencia del kirchnerismo, también ocultando todo esto, defendiendo hasta Milán. ¿Por qué pasa eso? Porque yo no creo que Estela Carlotto no haya sido por plata. Yo creo que ahí hay realidades distintas. A ver, el kirchnerismo no solo se corrompió con el dinero, el kirchnerismo corrompió los organismos de derechos humanos. Este fue un proceso que en realidad lo empezó Menem cuando Menem le indemniza a los desaparecidos. Yo me acuerdo que en aquel momento les daban, ahora no sé si eran 200 lucas o 300 lucas verdes. Pero Ebe se opuso. Yo también. Ebe, yo y otra gente nos oponíamos. ¿Qué era lo que decíamos? Decíamos, si el Estado me mató a mi hijo o a quien fuese, primero que me diga dónde y cómo. Claro, y quiénes, y si vayan en cándale... Yo no lo voy a cambiar por plata. Ahora, la medida de Menem a él le resultó útil porque él después de eso da el indulto y la reacción de los organismos no fue tan... Virulenta. Ni tal ni virulenta como se pensaba. De alguna manera los compró. Esa misma línea sucede con los K cuando le dan planes de vivienda a las madres, que era completamente delirante que las madres pudieran hacer vivienda. Bueno, los corrompió. Y a partir de ahí ya lo que sigue se explica solo. Digamos, empezaron a cubrir sus propias huellas. La hija de Ebe tenía departamentos por acá y por allá. Ebe empezó a justificar cualquier cosa. Bueno, respecto a Berrisky yo creo que es distinto. Berrisky siempre fue más político que periodista. Yo esto lo sé porque él trabajó conmigo 10 años. Sí, sí, claro. Los 10 años de página. Él tiene un punto... O sea, él prioriza desde el punto de vista político por sobre el periodístico. Es más militante que periodista. Es más militante que periodista. Entonces, que él apoye a Milani, a mí no me llama la atención. Porque si a lo mejor en ese momento hacía falta para el poder apoyar a Milani, él ni se lo pregunta. Él apoya a Milani. O sea, hay como un caso de evidencia ciega hacia el poder en el que él está asociado. Para mí el perro no cambió, no cambió nada. Lo que fue cambiando fue el gobierno, digamos. Y él cada vez al tener más poder estuvo más desembozado, digamos. Pero sigue siendo el mismo, digamos. Yo me acuerdo que una discusión que nosotros teníamos interna cuando él... Acordate, escribía los domingos. Sí, sí. Y escribía notas larguísimas. Que eran ladrillos, digamos. Una nota, vos, esto se los cuento a la gente. Necesita tener algún recuadro, alguna cosa. Dividirla en dos. Un respiro. Para que no sea tan pesado a la hora de leer. Una vez yo me acuerdo, hace mil años de esto. Yo le planteé por qué escribía tan largo y si no pensaba en la gente. Y vos sabés que me respondió el perro. Me dice, yo no escribo para la gente. Yo escribo para un grupo, que es el que a mí me lee, que serán 50 o 60 personas. O sea, él pensaba en la orga de los montoneros de 20 años antes. ¿Me entendés? Él lo que hacía era el boletín de la orga, digamos. No le importaba el lector. Y el descamisado. Bueno, así es como él piensa. ¿Me entendés? Y con los años creo que al revés, no es que está mejor, empeoró en ese pensamiento. Es impresionante. Jorge, algo anticipaste recién. Dijiste que van a denunciar una especie de cómo funciona el plan de impunidad para Cristina este domingo en PPT. Contame alguna otra novedad. ¿Son los mismos periodistas de Ciudad? A ver, no, no. Se va a llamar, este año se llama PPT 2019 Rajemos. No hay que irse del país. Y abajo dice, vea lo mientras pueda. Vea lo mientras pueda. El sketch este año va a ser el Tribunal de la Venganza. ¡Oh, impresionante! Va a estar divertido, porque en el tribunal está Ebe como fiscal, Cristina como jueza. Aparece un Alberto Fernández que se van a divertir, como lo ponemos. Respecto al equipo, es el mismo del año pasado al que se agrega Jessica Bosti, que está con nosotros en la radio. Muy buena. Gran periodista. Ya en algún momento había colaborado con nosotros, pero no fija. Vuelve cada tanto Nico, en la medida que el tiempo le permita. Nicolás Guiñazqui, claro. Sí, Nicolás Guiñazqui. De hecho, esta primera nota que tiene que ver con el plan de impunidad, él presenta una parte. Y después estamos, bueno, Maru Dufar, Gastón Cávara, Rolando Barbano, la misma gente del equipo de siempre. Buenísimo. Hemos hablado solo del cristinismo, solo del kirchnerismo, solo del peronismo. Decime por lo menos dos cosas. Elisa Carrió, ¿lo ayuda a Macri? ¿Lo ayuda a Mauricio Macri? ¿Le sirve como conciencia crítica de sus errores? ¿O a esta altura le ha ido debilitando poder y le genera dificultades? Yo no sé si le debilita su poder. Lo que pasa con Levitas es que es increíble, pero cuando vos la ves en perspectiva siempre hay un momento en su vida que empieza a destruirse. Sí. Levitas crece y crece y crece y después destruye lo que armó y vuelve a cero y otra vez empieza a crecer. Y yo creo que ella ahora está en un momento así, está en un momento de autodestrucción que no está calculando muchas de las cosas que dice. Me encanta que sea espontánea, me encanta que sea incorrecta políticamente, pero ella tiene que acordarse que está dentro de un lugar, no está afuera. Y muchas veces dice cosas de las que a lo mejor después ella se arrepiente o le comentan que estuvieron mal, pero no sé si es ese el lugar en el que ella tiene que ayudar o en todo caso abrirse y criticar desde afuera de ese lugar porque cuando a veces se meten críticas muy duras, ¿de qué manera vos justificás seguir estando? Claro, ¿cómo seguís en la coalición? Es difícil, ¿me entendés? Si vos estás convencido de tal tipo es un delincuente, bueno, hermano, o sea, andate. Vos fijate que de todos modos ella nunca habla mal de Macri. No, 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 no. Habla mal del alrededor. Pero me parece que hay cosas que se podría evitar y te digo, creo, a ver, de psicología de café, pero que lo que ella está es como en esa etapa de destruir. Y me parece una lástima porque Lilitha tiene una de las visiones macro políticas más inteligentes que yo escuché. Me parece que es, yo siempre digo, ecológica. O sea, es bueno que esté. Claro. en cualquier gobierno el líder tiene que estar porque es bueno para todo pero a veces se pone medio panquis también junto con vos creo que Carrero han sido los dos que más denuncias han hecho con mayor rigurosidad y que todas se van confirmando prácticamente todas, el pacto con Lorenzetti que muchos no lo teníamos claro fíjate lo que pasó ahora todas estas preguntas las imaginé yo pero tengo una que me la pasó mi vieja mi vieja mandale un beso por favor decile cómo está la salud, que se cuide todas esas cosas que te dicen todas las madres pero bueno, cómo está la salud yo tengo una cosa que se llama neuropatía diabética que eso te agarra por la diabetes que te agarran las piernas están como los huesos, los músculos y después hay como unas terminales nerviosas que se asfixian entonces te duele realmente mucho ahora estoy medio jodido de eso y por eso ando no puedo hacer distancias largas puedo caminar con un bastón pero si tengo que hallar 200 metros no puedo dormir muchos me preguntan por qué me parezco cuando era 25 en una silla porque desde la puerta del canal hasta el estudio es una distancia larga y entonces estoy en una silla es gracioso eso porque viste que la gente es como que se avergonzara de las enfermedades y yo no tengo la culpa de lo que me pasa o sea, por qué no lo voy a mostrar si yo en la vida estoy en una silla en algún momento aparezco en una silla en la televisión digamos, no pasa nada pero es como que nadie habla ¿no? de esas cosas o sea estoy mejor que hace dos meses atrás tengo que lograr menos en algunas cosas lo cumplo en otras no hago kinesiología todos los días a las 7 de la mañana es algo lento pero es bueno y me hace bien y bueno, nada así estoy o sea, que mandalo un beso a tu vieja y agradecerle la pregunta Jorgito, muchas gracias que tengas todo el éxito gracias este domingo en PPT a las 10 de la noche en Canal 13 por supuesto gracias por supuesto el agradecimiento nuevamente a Jorge Lanata la posibilidad de escuchar su opinión insisto del periodista que a mi criterio es el número uno de la Argentina es el que frenó el chavismo K en nuestro país y por supuesto el más odiado por el kirrarismo pero hoy es un día histórico contra la lucha por la lucha contra los ladrones de Estado y la impunidad hoy es un día histórico porque Cristina Kirchner dejó por un día aunque sea su banca de senadora por la minoría y se sentó en el banquillo de los acusados para someterse a un juicio oral por corrupción es un día histórico porque la poderosa candidata vicepresidenta de la nación en medio de la campaña electoral tuvo que escuchar los argumentos que la acusan de ser la jefa de una asociación ilícita destinada a favorecer la obra pública a Lázaro Báez su socio amigo empleado cómplice y testaferro es un día histórico porque las 600 páginas que elevó el juez Julián Ercolini son demoledoras por la cantidad y la calidad de las pruebas documentales y los testimonios la rigurosa la rigurosa investigación de los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Maíquez confirma todo tipo de privilegios exclusivos concursos de precio a medida mañados una falta de control absoluto simulación de competencia y escuche usted por favor un 65% de sobreprecio respecto de obras públicas que en muchos casos no se terminaron nunca mire dice los que conocen de derecho que si Cristina es condenada como corresponde si Cristina es condenada como corresponde dentro de un año aproximadamente más allá de que a lo mejor como mínimo es senadora por la minoría y como máximo vicepresidente de la nación si eso ocurre la pena va de 5 a 16 años de prisión es que formaron una organización criminal destinada a robarle al Estado eso dice el expediente y quien es el Estado todos nosotros Cristina denunció esta mañana por tweet que es producto de una nueva persecución dijo que todo esto se trata de una cortina de humo para ocultar la crisis económica y además defendió o se quiso defender diciendo que ella jamás intervino en estos expedientes que adjudicaron 51 contratos viales por 46 mil millones de pesos a don Lázaro Báez mire eso se lo digo con toda claridad es una mentira grande como la Patagonia está lleno el expediente de firmas de Cristina a la hora de ampliar los presupuestos de adelantarle los pagos a Lázaro me paro ahí un segundito un segundito me paro ¿sabes por qué? porque además de no ser cierto que ella no tiene nada que ver con el expediente es una forma de mandarlo bajo un camión a los demás yo no tengo nada que ver con el expediente dice Cristina perdón y Julio David a quien respondía y José López a quien respondía el capo de Austral Construcciones arrancó en el año 2003 escuche bien por favor tome nota arrancó con un capital de 12 mil pesos 12 mil pesos tenía Lázaro 11 años después tenía activos por más de 1700 millones los Kirchner lo convirtieron en un magnate que poco a poco le fue devolviendo el dinero a modo de retornos de alquileres o departamentos de habitaciones de hoteles que nunca se utilizaron ese lavado ese lavado de dinero es parte de otra causa la unificación de Otesur y los sauces y ese fue el mecanismo original de la corrupción ahí está el delito el delito primero que se comete porque lo hacen desde el aparato del Estado Néstor y Cristina enriquecieron a empresarios que luego los enriquecieron a ellos lo quiero repetir este fue el mecanismo que inventaron los Kirchner Menem robó pero no usaba este mecanismo tan sofisticado ellos desde el Estado enriquecieron a empresarios que después con retornos los enriquecieron a los Kirchner Lázaro Báez y Cristóbal López son los casos más conocidos más groseros pero hubo varios ¿eh? ¿y cuál es el resultado? todos mega millonarios con el dinero del pueblo argentino que se quedó sin rutas sin cloacas hospitales escuelas y algunos ni conexión de agua tienen por ejemplo fue tan grande el robo del siglo que cada kilómetro les pido por favor que tomen nota de este dato cada kilómetro de ruta que se construye hoy estamos hablando de varios años después cuesta la mitad de lo que costaba cuando operaba la banda liderada por Cristina con ellos costaba cuatro millones seiscientos mil dólares construir un kilómetro de ruta y actualmente cuesta apenas dos millones trescientos mil exactamente la mitad conclusión se robaban casi dos millones y medio de dólares por cada kilómetro que construían Santa Cruz recibió el 12% de la obra pública y tiene el 0,7% de la población todo sea para robar para la corona de la reina Cristina mire en las licitaciones se presentaban un par de empresas en aquella época y todas eran del mismo dueño de Lázaro que se levantó y anduvo como un potentado durante años hoy hay rutas como la ruta 19 en la que participaron 63 empresas en la licitación por eso le digo que hoy es un día histórico porque la foto que va a recorrer el mundo es el cártel de los pingüinos saqueadores vinieron del sur a depredar las arcas del estado Cristina nunca fue a visitar a los presos nunca fue a visitar a los presos por ladrones ni dijo una palabra solidaria sobre ellos ahora el destino le jugó una mala pasada a Cristina y ahora son los presos tan sucios de dinero sucio los que la visitaron a ella en tribunales más allá de la jugada que diseñó una vez más la puesta de escena ¿no? pese a eso todos los fotógrafos y todos los camarógrafos lograron encuadrar a ella como una punta del triángulo que se completaba con Lázaro Báez y Julio De Vido que estaban sentados dos filas más adelante Cristina se sentó al fondo en la última fila lejos de Julio y de Lázaro literalmente los mandó al frente como hizo siempre ella se lava las manos y ellos lavan dinero y como si esto fuera poco armó una escenografía donde se veía a Estela Carlotto y a Tati Almeida sentadas inmediatamente atrás del vidrio como si fueran guardaespaldas ideológicas eso también dio vergüenza ajena ¿no? profanar el sagrado tema de los derechos humanos para manchar los pañuelos blancos una vez más en un juicio de lesa corrupción pero no es la primera vez la verdad madres y abuelas de Plaza de Mayo se han prestado a este juego perverso que les hizo perder prestigio y una actitud ecuménica para colocarse en la camiseta de un grupo corrupto y autoritario es una lástima pero es una realidad confieso que también me provocó náuseas ver a esos ladrones de Estado luciendo la gloriosa escarapela argentina se robaron la patria y ahora se hacen los patriotas cinismo e hipocresía celeste y blanco ella no pudo evitar la foto que quiso evitar pero estuvo sentada lejos de su estado mayor del choreo y de las coimas su gerente Julio De Vido su principal beneficiario Lázaro Báez el delincuente más burdo de todos Josecito López pobre tonto el que quiso esconder los 9 millones de dólares en el falso monasterio y Carlos no fue a saludar ni siquiera a Carlos Santiago que es primo hermano del fallecido Léstor Kirchner ahora el resto de los acusados fueron personajes menores pero parte del engranaje del Ministerio de Planificación y de Vialidad que tuvieron que participar lógicamente en la estafa el más conocido es Abel Fatala que entró a la política de la mano de la bandera de la ética del frepaso y se fue abrazado a Julio De Vido manchado de negociados escabrosos mire el minucioso trabajo de los fiscales muestra datos increíbles en un año por ejemplo Lázaro Báez aumentó su patrimonio en 12.127% no me equivoqué escuchó bien 12.127% y adquirió bienes Lázaro por 205 millones de dólares ahora este malandra que incluso fue acusado hasta por uno de sus hijos llegó a tener más de mil vehículos más que una empresa de transporte una flota de autos de alta gama importados y negro como suele usar la mafia y tantas estancias y tantas tierras como la de uno de los mayores terratenientes de la Argentina pero era cómplice de los K por eso nunca lo acusaron de oligarca los fanáticos negacionistas ven a Lázaro igual que a Néstor y Cristina como si fueran revolucionarios a favor de los pobres increíble ¿no? hoy es un día histórico porque finalmente señores comenzó el juicio después de 51 presentaciones que hicieron recursos de quejas pedidos de nulidad apelaciones procesales destinadas a chicanear a demorar todo lo posible de las cosas y evitarle este mal momento que hoy pasó la arquitecta egipcia mire ni hablar de la última de las maniobras la más burda con la corte suprema protagonizando un papelón tremendo moviendo un voluminoso expediente en carretilla de aquí para allá en un intento de congelar las cosas finalmente todo fue abortado por el terremoto de indignación popular que recorrió el país en forma de cacerolazo y de críticas de los políticos de los periodistas y de los juristas hoy señores y señoras es un día histórico porque es el primer juicio oral donde Cristina tuvo que poner la cara y el cuerpo pero en total tiene cinco juicios orales en marcha producto de 11 procesamientos y dos pedidos de prisión preventiva uno que la corte dejó firme y que no se cumple por los fueros que tiene como senadora todo empezó hace 11 años con una denuncia de la doctora Elisa Carrió cuando no en el 2016 fue Vialidad Nacional la que aportó datos y carpetas que aceleraron las cosas hoy el jurado del Tribunal Oral Federal número 2 integrado por los doctores Jorge Gorini Rodrigo Martínez Uriburu y Andrés Basso tiene la responsabilidad de dictar sentencia y eso va a suceder aproximadamente dentro de un año nadie puede dudar de los jueces porque fueron designados bajo el gobierno de los Kirchner el presidente Macri no designó a ninguno de estos jueces el fiscal Diego Luciani también hizo un trabajo muy sólido y muy valiente en estos meses se desató un verdadero tsunami contra Cristina respecto a la cantidad de información y documentación que aportaron los arrepentidos ante la justicia y la dejaron desnuda a Cristina la tienen acorralada está claro que cuando Néstor se murió ella asumió la conducción política de su espacio pero también la gerencia administrativa de coimas lavado y mega corrupción de Estado nunca se cometieron tantos delitos por tanto dinero durante tanto tiempo los Kirchner batieron todos los récords de bulimia por el poder y por el dinero y produjeron los 12 años más de 12 años de mayor corrupción de la historia argentina y probablemente del mundo miren lo que le digo Laura Alonso hizo una investigación ella conduce la oficina anticorrupción dice que los Kirchner están en el Olimpo de los mayores corruptos de los mayores cleptócratas del mundo al lado del matrimonio de dictadores de Filipinas Ferdinando e Imelda Marcos hoy señoras y señores es un día histórico porque Cristina quedó atrapada y sin salida entre la posibilidad de volver al poder por las urnas como vicepresidenta o de ir a la cárcel por la verdad y por la justicia del pueblo argentino depende mire ya lo sabe pero se lo confirmo yo he sido soy y seré muy crítico de Cristina Kirchner no es por un tema personal señores considero que ella es la persona que más daño le hizo a la democracia argentina y la que más daño le puede seguir haciendo si vuelve al poder hablo de la asociación ilícita que lideró para perpetrar un colosal sistema de corrupción nunca visto y para saquear en forma serial al Estado hablo del chavismo kirchnerista que pretendió y todavía pretende instalar con amenazas con intimidaciones feroces a opositores y periodistas independientes hablo del odio militante con el que produjo una fractura expuesta de la sociedad que tiene su origen primero en sus características personales de soberbia maltrato y mezquindad pero que luego justificó con la ideología del nacional populismo insisto yo he sido soy y seré muy crítico de Cristina Kirchner y esta columna que estoy transitando tiene aspectos muy duros contra ella pero esta vez la estoy construyendo no con mis palabras sino con las palabras de Alberto Fernández a quien ella le ordenó ser candidato a presidente de la nación mire de entrada no más Cristina le privó de hacer su primer anuncio ella dijo que él iba a ser candidato a presidente un hecho inédito en la historia política ella colocó como su testaferro en el primer lugar de la boleta a Alberto Fernández es que ella está acostumbrada a manejarse con testaferros por eso creo que la nueva fórmula del kirchnerismo es menos de lo mismo la presencia de Cristina sigue produciendo el mismo espanto y Alberto no suma un solo voto solo agrega su bajo nivel de conocimiento su falta de carisma y empatía con los sectores más humildes y una volatilidad de pensamiento padre de pensamiento que algunos definen como un oportunista otros dicen que es un impostor y algunos lo definen como un camaleón Alberto fíjese acusa a Macri de neoliberal pero Alberto fue funcionario de Menem y socio político de Domingo Cavallo mire esta foto mire esta fotografía ahí está Domingo Cavallo ahí está Alberto Fernández Roberto Digón en una punta el respetable el respetable Alberto Iribarne y al lado Jorge Arguello que se cayó durante muchísimo tiempo durante el latrocinio kirchnerista Jorge Arguello también fue parte del dispositivo de Duande Alberto después de Néstor y de Cristina después fue jefe de campaña de Sergio Massa y de Florencio Randazzo al que lo llevó al fracaso del 5% de los votos la perinola partidaria de Alberto hoy cayó nuevamente en el equipo de Cristina es que siempre fue un monje gris que se manejó en las sombras como un titiritero del poder fingiendo ser un hombre de diálogo cuando en realidad fue el ejecutor de varias de las acciones de mayor nivel de agresividad y ataque a los medios y a los políticos que no se subordinaron a los K a mí no me la venden a esa así en el jueguito del policía bueno y el policía malo con Néstor el expresidente te tiraba misiles y después aparecía Alberto para llevarte curitas para llevarte algodón un juego de pinzas que ahora intentan repetir con Cristina con el tema de la justicia quedó muy claro amenazó a varios jueces que no son chupamedias de Cristina y les avisó que van a tener que dar explicaciones de las barrabasadas que hicieron avisó que a los jueces él avisó que a los jueces les va a cortar las bolas según el humor de Alejandro Borenstein este domingo de hecho magistrados la asociación de magistrados emitieron un comunicado durísimo contra la actitud antirepublicana y desafiante de Alberto insisto yo he sido soy y seré muy crítico de Cristina pero estoy utilizando los palazos que Alberto le pegó a Cristina para demostrar debilidad de Cristina Cristina estuvo tan débil que se vio obligada a elegir a alguien con el que se estuvo tirando dinamita durante una década mire es muy ilustrativo recurrir al archivo para recordar lo que opinaba Cristina de Alberto al que denunciaban como lobista de Repsol Cristina lo canalizó a través del paraperiodismo del pauta dependiente Diego Virz el programa 6-7 chorro como lo bautizó la nata lo tuvo varias veces en su mira y le disparaba munición gruesa Alberto Fernández lobista de Repsol firmado Alberto Fernández es lobista de Repsol Repsol contrató a Alberto Fernández como lobista desde octubre de 2011 por 25 mil pesos mensuales el ex jefe de gabinete aporta materiales de actualidad política parlamentaria y seguimiento de proyectos en el Congreso Nacional para la empresa al margen de confirmar su vínculo con Repsol y decir que fue contratado en otra época lo que implicaría que cobró de Repsol desde el 2008 un monto aproximado a un millón doscientos mil pesos iba no incluido ahí Víctor Manzanares el arrepentido contador ha pedido que Cristina tenga un gesto de dignidad y que confiese y que se arrepiente y diga la verdad de todo lo que robó como buena cristiana eso lo pidió Víctor Manzanares mire es muy difícil que Cristina tenga un gesto de reconocimiento y pida disculpas por los delitos de corrupción Cristina es lo que usted ve es lo que hizo y es lo que hará si vuelve al poder palabra de Leuco ya venimos señores yo quiero escuchar y estoy seguro que usted también que tiene para decir Adriana Amado respecto de cómo explotó la bomba periodística del anuncio de la candidatura de Alberto Fernández qué va a pasar con la economía cómo reaccionaron y qué pueden plantear económicamente Fernández Fernández y qué pasa del punto de vista de la psiquis por la cabeza de Cristina cuando toma estas decisiones ya venimos palabra de Leuco El grupo Adrián Marcado lo invita a la octava edición del Seminario Internacional Litio el 18 y 19 de junio en el Triángulo del Litio Jujuy, Argentina organiza Panorama Minero Invita Grupo Adrián Marcado Comercio Exterior Acá con Coni Mica Acá con Vale, Nico y Tincho Acá como en todo el país tenemos un plan que se adapta a tus necesidades Acá con Bauti Acá Acá Salud Cobertura Médica Integral Mi corazón con el Kini late más Dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Asegurá tu casa en la segunda donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda Sancor Seguros Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados Bueno, lo prometido la posibilidad de escuchar a la doctora Adriana Amado respecto de ese anuncio que hizo Cristina el sábado de la mañana de qué manera impactó en las redes en los medios periodísticos de paso a Adriana si no le molesta voy a servirle un vinito aquí a todos a usted también Bueno, viste que la noticia fue definida así como un bombazo Sí Hay que reconocer que más allá de que sea candidata vicepresidenta no sabemos si quedará con ese cargo lo que sí es muy eficiente jefa de prensa deberían considerarla como para el puesto porque Cristina tira un tweet y automáticamente todo el sistema va al unísono a replicar entonces de alguna manera la noticia sí fue muy intensa para los medios de comunicación había un momento el sábado yo empecé a monitorear esto porque ese era el festival había 1200 noticias simultáneas en todo el país hablando del tema Claro Entonces, ¿qué pasó? Hubo una disparada de interés pero les voy a decir un pequeño detalle el que se llevó los laureles del interés no fue Cristina fue Alberto Fernández Claro que tuvo muchísimo más interés en las redes que Cristina Fernández Es que era la novedad Claro La novedad y la incógnita porque lo interesante eran las búsquedas asociadas ustedes saben que lo que hacen las tendencias de Google compila todas las veces que nosotros no solamente desde la computadora desde el celular te enteraste de la noticia Bueno, las preguntas pasaban ¿Cuáles? ¿Quién es Alberto Fernández? Sí Alberto Fernández y Cristina Fernández Alberto Fernández contra Cristina Fernández Claro Incluso hubo confusión si no era Aníbal Fernández Sí, sí, sí Pero no No, una pregunta Ellos mismos no saben muy bien quién es No, no Una de las preguntas que entró dentro de las diez ¿Es Alberto Fernández hermano de Cristina Fernández? Ah, no te puedo creer Todo el mundo sabe que es hermano de Aníbal La otra era ¿Es hermano de Aníbal Fernández? ¿Es hermano de Aníbal Fernández? Ahora, obviamente esas serán las búsquedas pero ¿qué pasó con las noticias? Rápidamente una vez que uno se enteró del asunto y que no había mucho más porque lo que pasaban los medios además era como un sinfín de los primeros minutos porque hay que decir que ese video famoso tiene doce minutos pero nadie más escuchó que los primeros tres donde hace el anuncio ¿Eso fue a propósito? ¿Sabían que todo el mundo iba a escuchar los primeros tres? Mira, yo creo que si fuera a propósito no hubieran perdido el gobierno o sea, si fueran tan brillantes Cristina, ya que haya sido doce esto es una síntesis para ella de hablar una hora, dos horas Bueno, el video tampoco nadie se enteró mucho que venía detrás que era una crítica digamos muy fuerte a lo que era el gobierno pero lo que pasó fue que enseguida salió de las noticias más leídas Ah, sí, rápidamente Rápidamente Y el domingo no estuvo en las noticias más leídas y hoy, ahora si pueden entrar en la tendencia de Google que no me dejan mentir ya no están las noticias relacionadas con Cristina Alberto Fernández dentro de las noticias más buscadas en la red en internet en general No están Digamos, los nombres de ellos Ahora, también es interesante ver la línea de tiempo A ver, ¿cuál era la noticia al final del sábado más leída? Sí Mirta Legrán y su llamado Y de alguna manera estaba la opinión de Mirta Legrán sobre el lanzamiento de la candidatura Claro Ahí puse en la comparación Mirta Legrán y, oh sorpresa El pico de la enfermedad de Mirta Legrán el domingo anterior fue mucho más alto que el pico de interés de Cristina con el lanzamiento de su candidatura Impresionante dato Ahí lo puse Ahí lo tuiteé y entonces a Erre dije veamos un poquito más para atrás veamos cuáles fueron los últimos 90 días y la noticia que más interés despertó de Cristina Fernández fue el 14 de marzo su viaje a Cuba A Cuba A ver a su hija Después tuvo como pequeños picos ¿no? Pero no tan importantes como la de la noticia a Cuba y ahora sí la segunda más importante en interés fue el anuncio Ahora se lleva los laureles el fin de semana las búsquedas más digamos más fuertes fueron de la final de Juego de Tronos O sea Juego de Tronos le ganó a Juego de Peronia fue un poquito más alto lo que muestra que son noticias relevantes después obviamente el periodismo siguió trabajando con la noticia pero es como vos decís la persona común tiene otra curiosidad otra mirada y el punto lo que nos estaba mostrando las búsquedas era que el candidato no es conocido sin duda y que nosotros estamos dando por hecho que todo el mundo está al tanto y hace por lo menos 10 años que salió un poco de la escena seguro nunca fue conocido tiene un bajo nivel de conocimiento y los que lo conocen tienen una muy mala impresión tiene una altísima eje negativa Alberto Fernández si estamos en condiciones de certificar que no es hermano de Mirta Legra Alberto Fernández Martín no te rías porque tenés que hablar de economía ¿qué pasó con esto? tiene también un costado un poco gracioso porque desde el punto de vista de la economía porque los que estamos en el círculo rojo de alguna manera más informados en los medios por supuesto si lo conocíamos Alberto Fernández de hecho hemos tenido la oportunidad algunos de cruzarnos en alguna situación con algunos tweets ¿a ustedes dos los atendió? bueno por eso la intención no es hacerlo autorreferencial pero el punto que quiero hacer es que es sobre Alberto Fernández no sobre ninguno de nosotros es que para empezar es un candidato que es afecto a las películas de Cowboys ¿ah sí? es afecto a las de Cowboys cuenta películas de Cowboys yo lo veía admirador delito ¿cuál es desde el punto de vista económico la intención de Alberto Fernández la intención es reeditar el primer kirchnerismo pero no es lo que realmente fue el primer kirchnerismo sino que es una versión por eso te digo contarse una de Cowboys sobre lo que fue realmente aquel primer kirchnerismo ¿no es cierto? engañarse a sí mismo uno de los cruces que tuvimos justamente pido disculpas por la autorreferencia pero es justamente sobre la épica de cómo habían tomado el poder en el medio del ave fénix en el medio de la ceniza y había renacido y el punto que yo le hacía en su momento era bueno pero guarda porque cuando tomaron el poder la economía ya venía creciendo al 5% el primer trimestre del año 2003 la economía ya había crecido la economía ya había dominado completamente la inflación venía con una inflación velocidad 3% anual y tenía superávit fiscal y superávit externo y los salarios reales después de la devaluación espectacular que se habían mandado estaban 25% abajo es decir que asumieron con una situación de un ajuste feroz hecho Néstor no ajustó no claro chocolate por la noticia porque ya habían hecho un ajuste feroz espectacular anteriormente entonces esta versión de venir a contar no nosotros porque una de las cosas importantes de Alberto Fernández es que fue muy crítico del segundo periodo de Cristina efectivamente de la economía estoy hablando de la economía del segundo periodo de Cristina criticó mucho el CEPO criticó mucho todas las medidas que había tomado Cristina la forma en que estaba en la reserva del Banco Central exactamente entonces ahora lo que él está tratando de construir es la imagen que además tiene cierto asidero en buena parte de la población de no está bien lo de Cristina fue un desastre pero yo soy Néstor yo soy el primer kirchnerismo yo soy en realidad la moderación el superávit el crecimiento la inflación medianamente controlada pero Alberto no ustedes cuando asumieron la economía ya crecía ustedes cuando asumieron la economía ya estaba estabilizada en la inflación es cierto la situación social era muy compleja eso es verdad el desempleo no es como usted Alberto creía el 24% era del 17% un escándalo de todas maneras la pobreza era altísima pero una economía dominada ahora lo interesante es que proponen hacia adelante quienes son las cabezas que piensan la economía de Alberto Fernández el nombre probablemente a muchos de los que son economistas le va a sonar sobre el cual quiero conversar hoy es Matías Cuflas Matías Cuflas sí Matías Cuflas es un economista de la UBA muy cercano a Alberto Fernández que además escribió justamente esta semana en la revista Amfibia un artículo destinado exactamente a explicar cómo sería el plan económico de una Argentina que vendría de alguna manera a cerrar la grieta en materia de economía ¿cuál es la grieta en materia de economía? lo que Cuflas denomina el péndulo que él decía que en realidad Diamond denominaba el péndulo en la economía la idea de ir desde un extremo de la industria es lo único que importa y el campo es un desastre a un extremo intermedio donde en realidad necesitamos al campo y necesitamos a la industria también ambas cosas el péndulo ese que va desde el Estado tiene que ser nada muy pequeño hasta el Estado tiene que ser el Estado presente todo no seamos razonables vayamos a un Estado intermedio hasta ahí parece bastante razonable la propuesta económica hasta que uno se mete punto por punto a leer lo que escribió Matías Cuflas esta semana sobre cómo sería el modelo económico de Alberto Fernández entonces por ejemplo te voy a mencionar algunos puntos puntuales Cuflas sostiene que el agro es importante pero que aporta poco al empleo y tiende a reducirse mire Cuflas el agro emplea tanta gente en blanco como la industria de la construcción para que se dé una idea y además es uno de los sectores económicos más diversificados hay 650 mil producciones agropecuarias en la Argentina no hay ninguna actividad económica con tantos actores como es la actividad económica agropecuaria pero es cierto que reconoce también dentro de esa línea la idea de que es un poco un cliché esto de que hay que agregarle valor a la producción agropecuaria y él dice hay que agregar más valor para atrás hay que agregar valor en agregarle tecnología al proceso productivo del agro dejame que me diga una palabrita porque es interesante uno de los puntos de ruptura de Alberto Fernández con el gobierno de los Kirchner fue justamente el tema del campo él era reacio digamos a entrar en esa guerra así que ojo con eso bueno hay un argumento entonces en el sentido de que la guerra no sería contra el campo por lo menos está claramente planteado luego hay un punto interesante y me quiero meter en una cuestión puntual dice la política de la política de crédito blando deberán priorizar proyectos que generen incrementos en las exportaciones y estos son proyectos vinculados básicamente a lo que ellos denominan industria con capacidad de exportación y sustituyan importaciones de manera genuina que sustituir importaciones de manera genuina que no me demande más dólares la sustitución como el caso de tierra al fuego estamos para que se entienda y que es exportar de manera genuina exportar valor agregado no exportar lo que tuve que importar antes le cambié cuatro cosas y las exporté o sea este es un mensaje teléfono para los exportadores de sector automotriz por ejemplo 70% son insumos importados inicialmente y para los productores de tierra al fuego porque no están sustituyendo exportaciones de manera importaciones perdón de manera genuina ahora después hay un punto muy importante Alfredo dice Cuflas no se puede apostar una recuperación traccionada exclusivamente por el consumo o el gasto público eso es en contra de lo que fue el gobierno de Cristina centralmente lo que dice es primero es deseable estimular el salario real pero hay que hacerlo con sumo cuidado para no disparar la puja distributiva un punto sobre cuáles piensan que son las causas de la lecha la culpa de los salarios realmente de la inflación es una cosa que yo me sorprende escucharla en ese nivel pero por otro lado el punto central es que está garantizando que no va a haber aumentos salariales importantes porque además le preocupa y con buen tino en ese sentido que los aumentos salariales con la situación de la industria terminen yéndose a importaciones y sobre el final con respecto al gasto público la situación dista de la holgura de la década pasada dice Macri agregó una cuenta pesada de intereses miren si hubiera sido holgada la década pasada Macri hubiera asumido con superávit como asumió Cristina si Macri hubiera asumido con superávit como asumió Cristina un nene de 5 años se da cuenta de que no hubiera habido necesidad de emitir un solo peso de deuda la deuda exija del déficit esto es algo en Argentina nos cuesta muchísimo entender pero es fundamental la deuda exija el déficit señores no ustedes no tuvieron holgura en la década empezaron con holgura y entregaron los últimos 8 años de gobierno 7 con déficit fiscal cada vez más grande con una situación desesperante los intereses de hoy son culpa de la deuda que hubo que tomar para tapar o para cubrir o para financiar el déficit fiscal que entregaron ustedes interesantísimo queda para otro programa porque es todo un tema cómo van a tomar los sectores más radicalizados del kirchnerismo digo la cámpora el movimiento Evita los sabatelas los pinos este tipo de actitudes que suena bastante conservadora pero digo lo planteo como tema interesante para ver qué opinarían ellos o qué pueden opinar de esta actitud vamos a ver qué opina el señor Federico Andajasi el licenciado Federico Andajasi él es escritor amante de la historia psicoanalista tantas cosas en un rato nos va a contar de acuerdo a su mirada de todos estos saberes qué pasa por la cabeza de Cristina qué tiene la cabeza en su psiquis a la hora de tomar este tipo de decisiones cómo funciona ya venimos eclipses solar total 2019 martes 2 de julio desde las 17 30 en el mejor lugar de Argentina venite a San Juan y si la vas a hacer hacela bien pedí tu préstamo online Banco Ciudad te quiere ver crecer en Garbarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web descargando la app por venta telefónica o en más de 150 sucursales con el envío más rápido a todo el país Garbarino garantía de confianza a veces para ganar más vale jugarla de callado bueno estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera puede entrar a troya mala que un like no cambie tu historia OSDNEO seguí tu plan innovación permanente VAGO ética al servicio de la salud transformaste tu idea en un proyecto ahora queremos ayudarte a crecer Banco Macro te invita a participar de Naves Federal 2019 la competencia que entregará más de 850 becas a emprendedores y pymes en 11 sedes inscríbete en macro.com.ar cupos limitados macro cerca siempre lo prometido licenciado Federico Andajasi y una mirada si quiere usted psicoanalítica de las decisiones que toma Cristina Fernández de Kirchner efectivamente yo les propongo hacer una breve excursión a la psiquis de Cristina cómo toma las decisiones es interesante tratar de pensar y entender para poder hacer un pronóstico en principio bueno esto que sea como una afirmación se baja Cristina Kirchner por lo menos de la presidencia no de la fórmula ¿hay que creerlo al pie de la letra? no lo sé realmente no lo sé pensemos que el copyright de los candidatos testimoniales lo tiene el kirchnerismo que se presentaban para un cargo y después digamos no lo ocupaban nunca con lo cual digo eso está en el ADN del kirchnerismo simular simular candidaturas insisto es algo que hemos visto después Aníbal Fernández es interesante pensar no es broma se me confunden de verdad y ahora te explico por qué porque hay que preguntarse quién es Alberto Fernández vos decís bueno los que están fuera del círculo rojo yo también me pregunto quién es creo que todos nos preguntamos porque no lo tenemos muy claro es más creo que el kirchnerismo tampoco lo tiene claro porque si nos ceñimos digamos a lo que se dice ahora y lo que se decía hace un tiempo vos lo decías en tu editorial era el representante de Clarín era el embajador de la realidad de Repsol lobista de Repsol lobista de Cristóbal López de Cristóbal López ahora es abogado de Cristóbal López claro lo que sí y efectivamente sí este fue fue menemista de la primera hora fue dualdista de la primera hora fue nestorista de la primera hora y masista de la primera hora o sea me pregunto es un hombre Fernández es un hombre de Cristina o es un hombre de Fernández quiero decir no es una primera unión de el peronismo kirchnerista con el peronismo federal la verdad que es para preguntárselo interesante y este hombre negociador este hombre supuestamente abierto realmente es así porque yo lo escucho y tiene un predicamento de trinchera esto que mencionaba Martín no me parece un dato menor es un guapo de las esquinas rosadas del Twitter es un tipo pero además insulta un serpíteto realmente irreproducible entonces insisto efectivamente se metió con Martín también se metió conmigo pero de una manera además yo creo que por lo menos nos debe una disculpa digo si es un caballero debería disculparse ustedes lo insultaron no no yo jamás lo mencioné no 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 perdón perdón porque es un tema delicado él dice que yo merecía el premio de miserable del año por sostener que a Maldonado digamos que a Maldonado no lo habían secuestrado y no lo habían torturado se cerró la causa se demostró que a Maldonado ni lo secuestraron ni lo torturaron con lo cual totalmente Alberto Fernández serán bienvenidas sus disculpas admitamos que la causa se cerró de modo que insisto ese pendenciero que insultan las redes ¿qué podría llegar a ser como presidente de la nación? ¿cómo usaría ese poder que da estar al mando del ejecutivo? a mí no me deja tranquilo ese Aníbal Fernández la verdad que insisto Aníbal Fernández Alberto Fernández me lo confundo una y otra vez Alberto Andrés o Aníbal Domingo son distintos no 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 me metas más nombres porque ya directamente me voy a perder pero le doy una línea media línea dígame si Alberto llega a ser presidente va a ser 10 veces más feroz que Cristina va a cortar más cabeza que Cristina ¿sabes cuál va a ser la primera? la de Cristina exactamente la primera cabeza que va a aplastar ¿esa es su personalidad? absolutamente sí después si es una decisión acertada o no la de Cristina eso lo dirá el tiempo muchos festejaron esta capacidad de sorprender de Cristina Kirchner como si eso fuera un mérito o una jugada magistral la verdad es que si hubiera salido disfrazada del sapo Pepe anunciar esto también hubiera causado sorpresa y la verdad que no no me atrevería a decir que hubiera sido una buena decisión y después otra cosa que note en las redes sociales es este sentimiento de orfandad de los feligreses kirchneristas lloraban lloraban en las redes digo me parece me parece en relación con tu pregunta ¿cómo tomará digamos la feligresía acá un gobierno liberal digo ¿sabes por qué digo liberal? porque Alberto Fernández no Alberto fue ladero también de caballo sí fue socio político de caballo fue más funcionario en la década del 90 sí fue superintendente exactamente entonces lo conocemos quiero decir y ¿qué van a hacer los fanáticos? lo que hicieron siempre cualquier cosa digamos que surja de cualquier Kirchner de cualquier Fernández va a ser presentado como una épica se pagó deuda externa como si hubiese sido digamos un acto épico bueno entonces también hay que pensar esta decisión de Cristina como todas nuestras decisiones como también tiene que ver ahí algo del orden de la psicopatología no digo porque lo sea puntualmente Cristina sino que todos nosotros padecemos algún tipo de psicopatología entonces fijémonos qué pasó qué pasó con Scioli ¿no? que es muy parecido a este esquema Scioli cabeza de lista y atrás le puso a Zannini ¿no? bueno la verdad que no fue una buena idea y eso no funcionó no funcionó bien entonces a ver me parece que que las decisiones de Cristina ¿sabes a quién se parece? yo creo que tiene esa misma dinámica de pensamiento a la de Lilita Carrió me parece que con contenidos diferentes tienen la misma mecánica de pensamiento y son en el fondo sumamente autodestructivas como decía Jorge Lanata decisiones solitarias bueno lo de Alberto Fernández no surgió de la conversación con nadie del consenso con nadie solo con su hijo pero además no hubo un sondeo no hubo una encuesta no hubo una medición en la época en que cualquier decisión por mínima que sea se no lo googleó no lo googleó no lo googleó entonces me parece que esto es parte de esta personalidad de esta psicopatología que tiene que ver con Cristina y a ver entonces la gran pregunta es Alberto va a ser la marioneta articulada manejado por los hilos de Cristina o esa marioneta articulada será este monstruo tipo Frankenstein que va a terminar aplastando la cabeza de su creadora que pregunta que dejó Andajasi ya venimos señores ya por supuesto TN y en distintos portales han levantado la nota a Jorge Lanata aquí en Palabra de Leuco en ratito se lo muestro estamos abriendo escuelas donde antes no había juntos estamos transformando la educación de la ciudad Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires ahí estamos viendo estamos viendo la nota de Jorge Lanata que acaban de levantar hace un rato nuestros compañeros de TN.com muchísimas gracias el rebote y la repercusión es importante Lanata ha dicho cosas muy fuertes y por supuesto nadie se lo puede perder el próximo domingo a las 10 de la noche en Canal 13 a ustedes los espero el martes que viene aquí en TN con Palabra de Leuco ya le dije es un programa de política pero sin políticos hasta el martes nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo